con nosotros, señores, acaban de ver esta información. Qué pena lo que dice este bodeguero. Francisco Marte, el que pagó la multa del bodeguero. Primo, bienvenido, Charlie Carvajal. Placer inmenso poder compartir con usted, una periodista de altos pilates, con los amigos televidentes que nos permiten llegar hasta sus hogares. Carlos, Charlie, tenemos una situación, y así brevemente, señores, que es que no nos podemos quedar callados ante lo que pasa. Vemos en los medios de comunicación como muchos oficiales electos de aquí de Nueva York salen hablando de lo que pasó con el bodeguero. Señores, pero ellos no estuvieron ahí para ayudar a resolver este problemón que gracias a Dios ya fue resuelto. Pero quienes se pusieron a recolectar firma, quienes se pusieron a pagar multas y todo esto, y hacer rueda de prensa, fueron los mismos bodegueros. De verdad que sí. Hay muchos oficiales electos que sí, de alguna manera, aportaron aunque no hicieran rueda de prensa o aunque no salieran hablando en los medios de comunicación. Pero los que han salido son los que no hicieron nada. Fíjese, fíjese, lo que ocurre es que se repite el mismo comportamiento de los políticos dominicanos aquí en nuestro país, se repite en cuanto a los oficiales electos a los Estados Unidos. Es que son políticos, al fin. Son políticos y son dominicanos. Y son dominicanos, exactamente. Entonces, ellos repiten el comportamiento. Usted vive allá, yo lo sigo cada día, el comportamiento de esos representantes dominicanos. Y son muy mediáticos. Les gusta mucho una cámara, les gusta mucho una fotografía. Aprovechan cualquier situación para buscar cámara. Logran una permanencia en los medios de comunicación, sobre todo digitales, muy extensa. Y eso mucho más bien le hace daño, porque la comunicación y este comentario va dirigido a muchas personas que trabajan en los medios de comunicación, que ejercen el periodismo o que tratan de hacer el periodismo. El periodismo es crítico. El periodismo no es para usted buscar un representante de esos que son electos ahí en los Estados Unidos o aquí en la República Dominicana para ensalzarlo, para endiosarlo. La función básica del periodismo es ser crítico y que a través de esta crítica se puedan corregir males que afectan a la gran mayoría. De modo que ese comportamiento de los oficiales electos en los Estados Unidos no me sorprende. Incluso he estado en contacto con algunos cuando vayan a los Estados Unidos. Son muy mediáticos. Son muy vacíos. Y el periodismo llevar la información, pero se trata de un periodismo responsable. No de halagos ni de congraciarse con nadie, sino llevar la verdadera información. Pero realmente, primo, que esto se ve en todas partes. Ahora, que yo cuestiono y que yo critico, que vemos una necesidad de una comunidad que clama por sus gentes y que no solamente esa gente deben de servirle cuando están buscando el voto. Usted le sirve y usted me sirve. Pero realmente, señores, se está dando y es como usted lo dijo. La política, compay, la política, compay. Donde quiere lo mismo. La gran culpa de todo esto, Aracelis, esto podemos achacárselo a una cantidad de personas que están actuando en los medios de comunicación que la hacen de periodistas, de locutores. ¡Ay, Dios mío, primo, no se meta ahí! Porque sí que hay muchos. Gente sin la formación, sin la experticia, sin el talento. Y bueno, entonces se dedican a instansar. Se dedican a halagar, porque esto representa algún tipo de beneficio pecuniario. Pero mientras el periodismo se esté realizando de forma complaciente, estos representantes, estos oficiales electos, estos representantes de la diáspora, diputados, tanto de aquí como de allá, pues estarán sin cumplir su responsabilidad. Pero es que cuando ellos van a buscar el voto ofrecen muchísimos beneficios para la comunidad. Y una de ellas es estar ahí cuando su comunidad lo necesita, cuando un miembro de la comunidad, en este caso dominicano, lo necesita. No salir al medio de comunicación después que ya se resolvió el problema. Usted debe de estar ahí siempre, como hicieron muchos, digo, unos cuantos, dicen. Cuando los periodistas y comunicadores dominicanos que ejercen desde la ciudad de Nueva York, básicamente, que es el caso con el que más nos preocupa, cuando ellos decidan hacer un periodismo crítico, esos oficiales cambiarán su actitud y comenzarán a cumplir con su responsabilidad. Ahora, cuando esos mismos periodistas, entre comillas algunos, y comunicadores, se dediquen a estar participando en cenas, en encuentros de confraternidad, el periodista no tiene que estar en ningún encuentro de confraternidad. En celebración, en celebración. En celebración. A mí no me invita a celebración. Invítenme a actividades donde realmente usted, como concejal, como oficial electo, vaya a dar declaraciones que convengan a la comunidad. De lo contrario. Que aporten de alguna manera, que se lleve la información, pero la verdadera información, no lo que usted quiere que se dedica. Le confieso algo. En el ejercicio profesional aquí en República Dominicana, y donde queda en los países que me ha correspondido trabajar, a mí no me interesa que un diputado sea mi amigo, ni que un alcalde sea mi amigo. Ay, yo digo lo mismo. A mí no me interesa, porque no hago nada que sean mis amigos. No, ¿y para qué? No hago nada. Yo no estoy en los medios de comunicación buscando amigos poderosos. No, hay que buscar la información. Porque en definitiva, ese no es el objetivo. Hay que buscar la información, traer la noticia, pero la verdadera noticia, no hay que conversarse con nadie. Y mucha gente dice que para ellos es un honor. No, yo soy amigo del concejal. No, Julano y amiguito mío, somos en llave. Ay, y comienzan a tirarse fotos. Primo, ya nos vamos. Ay, Dios mío, nos agarró el tiempo. Y a tirarse fotos y a subir en los medios de comunicación. Claro, un saludo a los oficiales electos, a los concejales. Sí, de nuestra parte. Y a todos ellos. Son nuestros allegados. No, y hay algunos que tienen las condiciones, pero no todos los. Sí, 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 no nos vamos a meter a todos en el mismo saco. No, hay algunos que tienen que jugar a todos. Feliz fin de semana. Igual para usted y para todo ese público bello y hermoso. Continuamos aquí, señores. Se va Charlie, pero seguimos con las noticias desde la República Dominicana. Adelante, Vanessa. ¡Gracias!